Esa es la vida de las noches que no se va Y Dios mira, ya no te pido fe Es imposible respirar al pasado y dejar de pasar Donde pido que os vives que te vas de cero Y en tu ocho y en tu ocho y en tu ocho y se va Porque no llueve como una noche loca Hace tus besos oír en tu boca No hecha en tu vientre de perdido sola Y estarla y sale una noche loca Hace tus besos oír en tu ocho y 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 se va Que el temblor fijo sola Y estarla y sale unoенный copia No le digo perdón Me pudo el motivo para que os vives que te voy Y yo jamás Ch酒 y bro E a mí me engañaron Esa noche aburrido no pude más Pero ahora yo sé que fue una competencia Que nadie te quiero que esta noche Yo me quise arreglar que la vida ha hecho Que yo no me pude más Amor por la noche Por la noche rota Que se cruza con solida en tu boca Y mancha en fin, mancha en tu vida sola Esa es la gloria Y mancha en fin, 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 mancha La noche del bebé, una noche loca, pensé que lo que se me mueve tu boca, una gente más que en el bebé yo sola, y en la historia. La noche del bebé, una noche loca, pensé que lo que se me mueve tu boca, un bebé yo sola, y en la historia. Buenas noches. Gracias. Gracias. México, precioso, gracias. Y todos los que están aquí. No quisieran, como será. México, los sellos, pero quiero. Gracias, bendiciones. Que el salto es hoy, amor. Se ha ido también, aquí está el salto de él. Se acompañaron aquí en la producción. Mis en los que están aquí, no están aquí para él. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Mami. Los dos, señor, el salto es hoy. ¿Ves? Sí. Gracias. ¿Ves? Gracias. ¿Vas? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!